¿Te imaginas que dentro de 100 años nadie se acuerda de Lola Índigo, Miley Cyrus o Rosalía? Mujeres, al fin y al cabo, artistas. Y ya no solo que nadie se acuerde, sino que desaparezcan de la antología de nuestros recuerdos, la memoria. Lo sé, parece absurdo. ¿Cómo vamos a contar la historia de la música actual en español si no hablamos de Rosalía? O más concretamente, ¿cómo se cuenta una historia si se invisibiliza parte de su realidad? Me llamo Patricia Fernández, soy periodista y por lo que sea mi esto de narrar historias me obsesiona. Mi herramienta de trabajo son las palabras. A través de las palabras, una crea e invisibiliza realidades. Por ejemplo, he hecho que penséis en Rosalía con tan solo mencionarla. Sin embargo, Rosalía no está aquí. Quizás alguno o alguna de vosotras tiene en mente el motomami, motomami o el ando despecha que hemos tenido todo el verano hasta en la sopa. Sin embargo, queridos y queridas, aquí no ha sonado canción alguna. Este es el poder de las palabras. Basta una sola mención y se crea una realidad paralela en un auditorio lleno de gente. Sin embargo, las palabras, además de crear realidades, las invisibilizan. Este es el poder de las palabras. Una sola mención y se crea una realidad paralela en un auditorio lleno de gente. Sin embargo, las palabras, además de mostrar realidades, las invisibilizan. Y esto es mucho más sencillo. Basta con no nombrar algo. Y si no lo nombras, no existe. Si repasamos la historia de la cultura, sea la pintura, la literatura, el arte, la música, el papel de las mujeres se ha relegado al de ser musas. Musas que inspiran a los grandes hombres, a los artistas, como podían inspirarles, por ejemplo, la naturaleza, los sueños o el vino. Por ejemplo, la Mona Lisa. Es aquella joven que sin pena y sin risa hizo muy conocido a un famoso italiano, Leonardo da Vinci. Y hablando de italianos, Dante con su divina comedia, que por cierto, de divina lo que tú quieras, pero de comedia tiene poco. ¿Y a quién se inspiró y a quién se lo dedicó? Pues a Beatrice. Si no eran musas que inspiraban, eran sujetos pacientes que esperaban. Por ejemplo, Penélope se pasó diez añazos esperando a que Ulises regresase a Itaca. Pero pasó, señores y señoras, pasó que un día Penélope dejó de ser nombre de musa, de quien espera, y pasó a ser nombre de artista, de actriz. Y vaya cruz que se cargó encima. Este ha sido el relato oficial, el que ha copado los libros escolares, los libros de la historia, incluso los medios de comunicación. Sin embargo, ¿estábamos contando la realidad tal y como era o nos estábamos dejando parte de la gente que lo protagonizaba afuera? Este periodismo se conoce como perspectiva. Según donde yo ponga mi cámara, donde vosotros pongáis vuestras cámaras, podemos contar una historia u otra. Por ejemplo, si la cámara que me está grabando enfoca solo mi rostro, puede parecer que estoy en mi casa grabándome un TikTok. Sin embargo, si la cámara amplía un poco más, se puede ver que hay un escenario, se intuye un público, y por cierto, vaya outfit me ha marcado. Pero es que si la cámara coge el escenario al completo en plano general, por favor, ya estoy dando una charla TED. Y esto, esto no me lo creo todavía ni yo. Por favor, levantad las manos. Si la cámara os enfoca ahora mismo, vais a formar parte de la memoria digital de este recuerdo. Y yo he decidido incluiros. Y las podéis bajar, sí. En historia pasa algo muy parecido. Según donde tú pongas tu cámara, incluyes a unas personas u otras. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo muy sencillo. La generación del 27. Aquellos artistas, genios, los influencers de la época, que con mucha maña se hacían virales. En esta foto aparece nuestro querido García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí. Pero ¿qué pasa si ampliamos la imagen? Que las tenemos a ellas. Maruja Mayo, Margarita Mansó, Ernestina de Champurcín. Sin embargo, la historia solo les ha retratado a ellos, aquella generación del 27. A medida que avanzamos en la historia, el plano de nuestra cámara se reduce. Se hace chiquitito, como la imagen. Se reduce tanto que hay mujeres que se dan cuenta de que, oye, para salir en esa foto, debo tener un nombre masculino. Y si no, que se lo digan a George Eliot. O también conocida como Mary Ann Evans. La historia, que a falta de cámaras ha escrito con palabras, ha elegido retratarle solo a ellos. Si algo no lo nombras, no existe. Y si no lo existe, ¿quién se va a acordar? Si yo decido que hoy vosotras y vosotros no estáis en este relato, por más que hayáis estado aquí y esa sea la realidad, de cara a la historia no formaréis parte de la memoria. Me empecé a plantear esta cuestión. ¿Es posible resucitar a quienes nunca habían existido? Comencé a pensar sobre ello. Y un día estaba en TikTok, viendo vídeos, tropecientos vídeos, la plataforma de contenidos de los vídeos instantáneos. Es cuando me topé con Lola Índigo, una mujer, artista, cañera, que de tanto en cuanto se hace viral en TikTok. Así pues, me empecé a plantear, oye, Patricia, ¿qué hubiera pasado si Virginia Woolf hubiera tenido TikTok? ¿Se hubiera hecho viral? ¿Se hubiera hecho conocida? Parecía una pregunta muy complicada de responder, al fin y al cabo. Sin embargo, oye, no me di por vencida. Tenía lo necesario. Tenía un trabajo. Tenía tiempo libre. Tenía un móvil, una conexión a internet, un ordenador, y lo más importante, una habitación propia desde la que ponerme a investigar. Además, conocía a las artistas, había leído sus obras, las había investigado, las había visto lo que habían escrito. Pero tenía ante mí, por raro que parezca, el gran reto. ¿Cómo funciona TikTok? Como periodista, la forma en la que los periodistas nos comunicamos en los medios tradicionales no es nada comparable a los nuevos planteamientos comunicativos que se producen en este tipo de plataformas. Por ejemplo, muy sencillo, la estructura comunicativa. Yo cuando trabajaba en prensa escrita, tenías que captar la atención de tu lector en los 30 primeros segundos. Un párrafo de lectura, medio minuto. Ahora no, la cosa ha cambiado. En los 10 primeros segundos tengo que atrapar la atención de mi usuario. Por ejemplo, ¿te imaginías que Virginia Woolf hubiera sido fan de Miley Cyrus? O ¿y si Roda Salía de Castro hubiera bailado Despecha? Se trataba de captar la atención de mi usuario. Usuarios y usuarias que, por cierto, son muy jóvenes, con lo cual desecho la idea de que probablemente conozcan mayoritariamente a estas mujeres que tradicionalmente nunca habían existido. Así pues, me era fundamental hablar su mismo idioma. Un idioma en el que no se dice que algo no te gusta, se dice que lo tienes canceladísimo. Si por lo contrario te gusta, entonces estás living. Y si a eso le gusta a mucha gente querida, es viral. Pero es que tu objetivo, tu objetivo en esta red, es hacerte trend. Es decir, que usuarios y usuarias repliquen tu vídeo. Yo no bailo, ¿eh? TikTok y plataformas semejantes habían creado una brecha comunicativa respecto a las maneras en la que nos comunicábamos anteriormente, en la que los periodistas y los comunicadores hablábamos y cómo nos comunicábamos ahora. Pero esta brecha comunicativa es, además, una brecha generacional. Un público más adulto, más mayor, se encuentra en los medios tradicionales, como la televisión, la radio o la prensa escrita. Sin embargo, un público más joven está en lo que yo denomino las tres T's. Twitter, Twitch y TikTok. Sin embargo, amigos, amigas, hay quien se ha dado cuenta de cómo funciona el panorama y ha intentado hacer la triquiñuela, sortearlo. Y si no me dices tú, ¿qué hace Ramón García dando las campanadas con Ibai Llanos en su canal de Twitch mientras Ibai comparte clips en TikTok? Yo también intenté sortear esta brecha, ¿no? ¿Por qué no traer a Virginia Woolf, a Ernestina de Champurcin a través de las mujeres artistas actuales como Lola Indigo, Miley Cyrus, Rosalía? Al fin y al cabo, la distancia entre unas y otras, entre las que fueron y las que somos, no parecía ser tan grande. Nosotras teníamos, las artistas de hoy tienen algo que aquellas no tuvieron, reconocimiento de tu época y una voz propia. Decidí con este planteamiento poner toda la carne en el asador y me lancé al mundo de TikTok con esto. No me digas Motomami porque pienso que me dices Virginia Woolf, una de las escritoras más importantes del siglo XX e icono feminista, pero que además sufrió grandes problemas de salud mental durante toda su vida. La literatura es vida y yo tengo la suerte de tener esta habitación, así que let's go. Para mi sorpresa, este vídeo se hizo viral en TikTok. Virginia Woolf, viral en TikTok. El silencio histórico, viral en TikTok, o lo que es lo mismo. Había conseguido mostrar a quienes me estaban mirando que el auditorio estaba lleno de personas. Esto es una novedad de mi generación, de nuestra generación. Una generación en la que lo único que tenemos de cristal es la transparencia con la que miramos y examinamos el pasado para construir un presente justo, un presente igualitario. TikTok, al hacer viral los nombres que históricamente han sido silenciados, está rindiendo una suerte de justicia poética. Así como dijo nuestro querido Shakespeare, ser o no ser ya no es la cuestión. Porque para ser, una tiene primero que existir. Y para existir, has de ser mencionada, reconocida, recordada. Si las mujeres que hace 100 años, 100, 200, 1000 años hubieran tenido acceso a la comunicación, hubieran tenido el reconocimiento, probablemente no es que hubiéramos roto un techo de cristal, es que hubiéramos conseguido derribar un muro de silencio que ha durado históricamente. Así pues, queridos amigos, queridas amigas, no hace falta que os preguntéis, ¿qué hubiera pasado si dentro de 100 años nadie se acuerda de Rosalía, de Lola Índigo, de Miley Cyrus? Esto ya pasó en los años 20, pero de hace 100 años. Es cierto que hemos recorrido un largo camino, pero nos queda mucho trecho por andar. Así pues, la próxima vez que abráis un libro y veáis escrita la palabra anónimo, pregúntaos si, como dijo nuestra querida Virginia, podría haber sido nombre de mujer. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos